Las tesis de maestría y doctorado del actual presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto Reyes, se encuentran en medio de polémica. Hace poco, el portal Infobae reveló un presunto plagio de al menos un 67% en su más reciente trabajo científico. Al respecto, la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, UNSAC, se pronunció e indicó que abrirá una investigación. A través de una conferencia de prensa, Eleazar Crucinta, rector de la UNSAC, indicó que la escuela de posgrado abrirá una investigación sobre el caso de Alejandro Soto. Además, adelantó que esa indagación se cerrará en revisar ampliamente la cuestión de fondo de ambos trabajos, es decir, el contenido de dichas tesis. Sin embargo, la autoridad universitaria detalló que de forma preliminar el software Turnitin halló aparentes irregularidades en la tesis de maestría de tesis de Alejandro Soto. Esta registró hasta 63% de similitud inicial en el contenido. Crucinta enfatizó que en esa similitud deberá ser sometida a un filtro para comprobar verdaderamente si hay indicios de plagio, ya que puede haber contenido que sí esté citado o se mencione en la bibliografía. En tanto, la tesis de doctorado sí fue sometida a filtro y Turnitin terminó 2% de similitud. Ante la consulta sobre la supuesta comprobación de plagio en la tesis de maestría de legislador, El rector de la UNSAC detalló que se anularía el grado, previa evaluación de una comisión y en consecuencia el doctorado. Está en los reglamentos tanto de pre y posgrado. Cometer plagio es un delito, esto fue lo que alegó. Para cada día enterarte de las noticias más relevantes del Perú, te invitamos a que te suscribas a este canal y también que actives la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un nuevo video, te enteres inmediatamente lo que ocurre día a día en el Perú. También recuerda dejar tus comentarios para saber lo que opinas al respecto de estas interesantes noticias. Y también recuerda darle like a este video para así estar apoyando este canal. ¡Gracias!